El agradecimiento del presidente Hugo Chávez a su lealtad, a su amistad, a todo el grupo de CARICOM y hemos recibido de ellos la disposición para que continuemos luchando por la democratización del sistema de Naciones Unidas, por la democratización del Consejo de Seguridad y porque las batallas que están por venir en los años que vienen nos van a encontrar al Caribe, a Sudamérica unido y América Latina en términos generales. El Caribe con niveles de soberanía, de independencia más sólidos, más profundos, que proyecten a la región como un polo de poder político, diplomático, económico, cultural, que se articule a los nuevos polos de poder que ya surgen en el mundo. Le hemos agradecido a las cancillerías de los diversos países hermanos por la fortaleza que tuvieron frente a las presiones del imperio. Canciller, el día de hoy el embajador John Bolton declaraba que se sentía satisfecho porque Venezuela no ingresó al cuestiono permanente del Consejo de Seguridad y Naciones Unidas, pero desde mi punto de vista como reportero hago otra lectura. ¿Se sentirá satisfecho de que Guatemala tampoco ingresó cuando la campaña era de parte de ellos para que ingresara a Guatemala? ¿Se sentirá satisfecho de que vieron norteamericanos saber que hay unos países que dijeron que no quieren un veto previo, que no aguantaban más presiones en los gobiernos norteamericanos y seguían apoyando a Venezuela hasta el último momento? Bolton sufre la misma enfermedad de Bush y de Condoleza. Está enfermo de obsesión, obsesión fatal sobre Venezuela, sobre el presidente Chávez, sobre nuestro pueblo. Y nosotros le hemos dado una lección. A Bolton lo sentamos en su silla y lo sentó el equipo de Naciones Unidas, lo sentó la opinión pública internacional. Ayer lo vimos corriendo, asustadito, porque nosotros veníamos por una calle cerca de él y le corrió por otra calle para no encontrarse con nosotros. Lo sentamos, le dimos una lección de dignidad, de moral, y los años que están por venir van a demostrar que teníamos la razón. Y este imperio nosotros vamos a quebrar su hegemonía política, más temprano que tarde. Y el mejor aliado que tenemos son los pueblos del mundo y el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, que quiere un país que se articule bajo los principios del respeto. Hemos encontrado solidaridad del pueblo de los Estados Unidos en la calle. Donde nos identificamos como venezolanos, lo que recibimos es solidaridad. Y eso nos da gran ánimo, porque sabemos que nuestra lucha ha sido contra la élite de este imperio que pretendió imponerse sobre los pueblos. Los pueblos pretendieron humillar a Venezuela, no lo lograron y nunca lo van a lograr. Y nos encargaremos los venezolanos, que hoy estamos vivos y que tenemos distintas responsabilidades, de poner el nombre en nuestra patria lo más alto posible, pero además de articularnos sobre nuevas bases de relación de hermandad con los pueblos del mundo. Estamos felices, hemos articulado un bloque duro. Primera vez que en el mundo unipolar, que se impuso hace 16 años, se da un récord de 47 rondas de votación. Y si hubiéramos querido, hubiéramos tenido 300, porque iba creciendo la fortaleza de ese bloque, pero además la simpatía. Y era cuestión de tiempo, pero nosotros creímos que había llegado el momento de manera inteligente, de manera sabia y con capacidad de diálogo, de llegar a un punto de consenso, como se ha llegado, de manera soberana. Porque Guatemala y Venezuela nos pusimos de acuerdo de manera soberana y buscamos una salida digna, un punto de consenso digno. Y bueno, estamos a la espera de que en las próximas horas el grupo del Gurulat ya definitivamente tome su decisión formal. Consideramos que esa decisión, seguramente, lo más probable va a ser acoger la propuesta de Guatemala y Venezuela. Y las lecciones que nos ha dejado este proceso nos fortalecen. Nos fortalecen porque estamos defendiendo una causa justa, porque tenemos la fuerza para hacerlo. Pero además, porque las perspectivas de los años que están por venir nos dicen que más temprano que tarde, o al finalizar esta década o al empezar en la próxima, vamos a ver cómo se va desmoronando definitivamente la hegemonía política que el imperio ha tenido sobre nuestra región y sobre el mundo. Y cómo va a surgir sobre el derrumbre de esa hegemonía una nueva hegemonía, que es la hegemonía de los pueblos, la hegemonía de la justicia, la hegemonía de la articulación del desarrollo de nuevo tipo en lo económico, en lo cultural, en lo educativo, en lo tecnológico de nuestro pueblo. Y hacia allá apuesta la política internacional del presidente Hugo Chávez, que efectivamente ha creado una nueva referencia, ha ayudado a la construcción de un nuevo paradigma de lo que es el mundo hacia el futuro, que no puede ser otro que el mundo pluripolar.